¡Vamos a preparar brochetas de Navidad! Los ingredientes que necesitamos son plátanos, fresas, zumo de limón, nubes de azúcar blancas o massmallows, mini nubes de azúcar blancas o mini massmallows, fideos de chocolate y lacasitos o emanens de color rojo. Lo primero que vamos a hacer es partir en tres las nubes blancas. Lo reservamos. Por otro lado vamos a quitar el rabito a las fresas para que nos quede en forma de sombrerito. Pelamos el plátano. Lo partimos por la mitad. Y lo vamos a bañar en zumo de limón, bien por todas partes, incluso por los laterales. Esto lo hacemos para que el plátano no se oxide. Ahora vamos a montar nuestras brochetas con palitos de madera o los que tengáis vosotros, poniendo primero el plátano, luego la nube de azúcar grande, la fresa a modo de sombrero y por último una mini nube de azúcar blanca para hacer el pompón del gorro. Ponemos los fideos de chocolate como ojos, presionando un poquito ya se quedan pegados. Y luego en el lacasito de color rojo o emanen le vamos a poner un poquitito de Nutella para poder pegarlo al plátano. Y listo, ya tenemos nuestras brochetas navideñas en forma de Papá Noel o Santa Claus. Seguro que a los niños les va a encantar. Si te ha gustado esta idea navideña no olvides regalarme tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.